Para él el profesional era un profesional que estudiaba para servir a otros, ¿verdad? Y que eso era lo que lo hacía persona valiosa, o si se le podía decir superior, si esa palabra se podía usar, era porque tenía esa vocación para servir. Inspirada en el pensamiento de Rodrigo Facio y con el humanismo y sencillez que la caracteriza, la doctora María Eugenia Bozzoli trabajó por la defensa de los grupos indígenas. Su aporte investigativo y académico sobre temas de los pueblos indígenas, medio ambiente y antropología centroamericana la hicieron merecedora del premio Rodrigo Facio 2018. Se le reconoce sobre todo los aportes muy significativos que ha hecho, no solo en el conocimiento, sino sobre todo en la integración de los pueblos indígenas a nuestro país. Consideramos entonces que se trata de un proceso de naturaleza cultural y al mismo tiempo político que promovió. Doña María Eugenia Bozzoli es pionera de los estudios antropológicos en Costa Rica. Sus estudios realizados en la Universidad de Kansas en Estados Unidos en los años 50, la motivaron para investigar los grupos indígenas costarricenses. Pero sí consideré que los indígenas nuestros todavía necesitaban primero de estudios y de atención porque me baso siempre en que si se van a resolver problemas hay que estudiarlos primero, que no se puede llegar así a tratar de cambiar la sociedad sin saber en qué consiste. El premio Rodrigo Facio Brenes se otorga cada dos años a los profesionales cuyo aporte contribuye con la justicia social, la equidad y la democracia. La doctora María Eugenia Bozzoli Vargas es la cuarta mujer galardonada con este premio, que fue entregado durante la ceremonia de la celebración del 78 aniversario de la UCR. La doctora María Eugenia Bozzoli Vargas es la cuarta mujer galardonada con este premio,